La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 17 de septiembre del 2022, sábado de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, memoria libre de Santa María en sábado, salterio correspondiente al sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Antífona del Salmo 94. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Himno Salve, Madre, en la tierra de tus amores. Te saludan los cantos que alza el amor. Reina de nuestras almas, flor de las flores. Muestra aquí de tu gloria los resplandores, que en el cielo tan solo te aman mejor. Virgen santa, virgen pura, vida, esperanza y dulzura, del alma que en ti confía. Madre de Dios, madre mía, mientras mi vida alentare, todo mi amor para ti. Mas, si mi amor te olvidare, madre mía, madre mía, aunque mi amor te olvidare, tú no te olvides de mí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Antífona del Salmo 91, alabanza del Dios Creador. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia, y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos. Mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Antífona del cántico del libro del profeta Ezequiel, capítulo 36. Dios renovará a su pueblo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países, y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, ha sacado una alabanza. Antífona del Salmo 8. Las maravillas de la creación. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo. Las ave del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor dueño nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Lectura breve De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Capítulo 4 Versículos 4 y 5 Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos el ser hijos por adopción. El Señor la eligió y la predestinó. El Señor la eligió y la predestinó. La hizo morar en su templo santo. Y la predestinó. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor la eligió y la predestinó. Celebremos con devoción el recuerdo de la bienaventurada Virgen María, para que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Antífona del cántico evangélico, de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, no visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Celebremos con devoción el recuerdo de la bienaventurada Virgen María, para que interceda por nosotros ante nuestro Señor Jesucristo. Preces, elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle, Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Oh, Sol de Justicia, a quien la Virgen Inmaculada precedía cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Verbo eterno del Padre, que elegiste a María como arca incorruptible de tu morada. Líbranos de la corrupción del pecado. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador nuestro, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión, concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Jesús, que colgado en la cruz, diste María a Juan como madre. Haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Madre, Señor, interceda por nosotros. Contentos por sabernos, Hijo de Dios, digamos a nuestro Padre. Pater noster, cuies in celis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum cotidianum, da novis odie, ed imite novis debita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, etne nos inducas intentationem. Se libera nos amalo. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso concede a los fieles que se alegran bajo la protección de la Virgen María verse libres por su intercesión de todos los males de este mundo y alcanzar las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.